Dale. Ya, ya. ¿Cómo andando el pelo, María? No, bien. Bien. Uy, pero si de las músicas demás juegas. Mira, Pepi, como la tengo aquí. No la tiro para atrás porque tengo la columna. Yo tengo la columna chivada. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sí, Dios mío. ¿Estás coupando? Ay, Dios mío. ¿No se ha...